¡Suscríbete al canal! Para rushear oro y conseguir mejoras y tal Y tengo este personaje asqueroso No, gracias Joder No voy a jugar con esto, ¿sabes? Está todo en... En sepia y además con el foco No, no quiero Así que tenía 90% de generación de oro el personaje, ¿sabes? Mira, eso me gusta No puedo ver el color Reliquia épica Los enemigos derrotados con un golpe crítico Recuperarán 7,5% de la vida Hace 5 más de daño en el quinto hit Me voy a llevar al duelista, ¿eh? Además tiene el fungal Me lo va a llevar Este puede estar bien, ¿eh? Este puede estar bien Tenemos dinerito para un crítico, quizá Estoy ahorrando, ¿eh? Nah, vámonos No voy a gastar nada Se lo voy a dar todo a este Vámonos Hay que matar al estuario Pues eso, que había pistas, ¿no? Que se me hace falsa estuario Y dije, bueno, igual más adelante hay otro boss Pero no Y luego cuando salía el cofre que no brillaba Pues es otra pista más, ¿sabes? En fin, pues es una run larga, ¿vale? Tenemos 112 de... De resolve Quizá podemos encontrar algo mejor Uh, le pega bien, ¿eh? Ayer me subí un par de puntos a fuerza O sea, me eché unas runes por la noche Después de la que grabé para el canal Y... Rushé bastante Hice como 20.000 de oro, tío Como varios personajes Entonces, le di daño Y terminé también Los puntos de vitalidad también los terminé Bueno, uno de ellos Porque luego hay otro En fin, que he mejorado bastante el personaje Vámonos Lo que, a ver Tengo 112% De resolve O sea, que puedo encontrar Que me mejore el personaje Aparte de las frutas O sea, la fruta hasta que me aumenta La vida máxima, nada más Y eso siquiera Eso tampoco es garantía De nada Siento y pico Le he quitado, joder Desafíos estos No me dan nada Si es un boss Pues me da Le da a saltar Igual debería ir a por Enoch Aprovechando la armadura que tengo Si, yo creo que deberíamos ir a por Enoch Directamente Porque además El estudio No es que sea precisamente Friendly Para tu vida y tu armadura ¿Sabes? Igual me acaban pegando allí De hecho Ya me falta un punto de armadura Buenas, Ariel Me faltan dos puntos de armadura Ahora Me acabo de jugar ahí ¡Qué flipas! Vale, exploremos un poquito A ver si consigo la fruta O me voy ya Da un poquito de pereza Explorar todo, ¿eh? Uf, da un poquito Me está dando un poquito de pereza Bueno, arriba hay un teleport Vámonos Mucho Mucho pollete Pero solo Muy pocas Pocioncitas Coño Ay, tío Es que de verdad Cuando haces las cosas con prisa Este juego te castiga profundamente Te pones a hacer cosas con prisa El juego te dice No, mi siela Las cosas con calma No, mi siela Oye, pollete Pero en verdad Lo que me gustaría son pociones Vale, vámonos Me faltan cuatro potis Para subirme la armadura No hay un atributo No hay un atributo de armadura En el árbol de talentos ¿O sí hay? Vale, con cuidadito ¿La bobosa sí a algo? No me acuerdo Pero paso a averiguarlo Hay un marco de foto aquí Un marco de foto Un cuadro, tío Un marco de foto Joder Joder, pero quieres dejar de Me cago en tu putísima vida Saltando aquí, tío Vale Facilito Poción Gracias El boss Realmente es bastante fácil Bueno, tiene su rollito Pero No es que sea muy complicado Que digamos Ah, por cierto Ya os leí Con respecto al Al buffo del 15% de daño Y ya sé cómo se hace, ¿vale? Cuidado con estos Las habitaciones están cerradas De verdad Qué calvario, tío Las habitaciones están cerradas Menudo calvario, tío Con la pelota esa Girando ¿Puedo romperla, sí? No Puedo esquivarla Pero no romperla Vale Oh, mierda No fui consciente Del cuadro Siempre los veo, ¿eh? Pero Esta vez me he comido Tremenda Pego bien, ¿eh? Dos golpes me aguantan Toma, topa, tí Me he desjugado Que flipas Boti, gracias Buena ¿Dónde me acabo de meter? ¿Dónde me acabo de meter, tío? Es que yo también soy gilipollas De verdad Me acaban de reventar Bueno, mira Worth it Crescent Helm No lo tenía, ¿eh? Worth it Vale, aquí puede Aquí puede haber algo Una poti Bien Y un pollete Buah Worth it Cambio el equipo Y gané 10% de daño de arma Me reduce el resolve 34 Es muchísimo lo que pierdo, ¿eh? Muchísimo lo que pierdo Si me pongo eso Pierdo muchísimo resolve Qué putado el resolve, tío De verdad Vale, aquí está el boss Si encontrás un pollete Entro, ¿eh? Porque entre el pollete Y lo que me cura Al entrar ahí Mmm Vale, pues me como esto Y voy directo al boss ya Chicos Vámonos al boss ya Ah, no, coño Hay que buscar el insight Hay que buscar el insight Chicos No seamos ansias Vamos a buscar el insight Mejor Es 15% de daño, ¿eh? Mi arma aplica quemadura Eso estaría guapo Pero quitarme 44 de resolve Es una fumada, tío Me quedaría en cuanto En 250 de vida Muy poca Muy poca Para un boss que no domino En lo absoluto Vale, por aquí no es Por aquí están estos Eso ya lo resolví Me falta otra pasarela Como esa Que supongo que está Para la derecha, ¿no? Igual está ahí abajo Ahí Hasta luego Ahí no se me ha perdido Nada Que giro más raro, tío Que giro más raro, tío Mira, de verdad, tío Uff, que pereza Vale Un pollete Que habitaciones más jodidas Me suena con enemigos De ataques de área Como el del mazo Aquí Vale Aquí supuestamente Puedo hacer R1 Ah Dejándolo pulsado 15% de daño Contra la estuaria en 8 Claro que sé yo Que tengo que pulsar el R1, tío Yo si no veo algo claro No pulso el R1, ¿sabes? Bastante guapo Vale Vale, tenemos el 15% de daño Y ya estaría Vale El boss no era complicado Además tenemos el ataque de veneno Que está guay ¿Eso qué era? Ah, las sombras, ¿no? Vale Vale Joder, es que se me rompió el piso ¡Me cago en Dios! Perdón No, fuera de ahí Vale 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 ¡Uff! No he podido salir a tiempo Vale El cofre me resulta bastante complicado, eh Me podría dar algo de regeneración de vida, ¿no? Me podría dar un pollete o algo por acabar Vale, ¿esto cómo coño lo esquivo? ¿Cómo esquivo esto, tío? ¿Cómo cojones esquivo las monedas de veneno? ¡No puedo! ¡Ay, Dios mío! No puedo esquivar las monedas de veneno ¡Cubre todo el suelo! ¡Ah, qué rabia, tío! Voy a intentarlo ahora con... Voy a intentarlo con el caballero, que tiene mucha más vida ¿Le doy todo daño? Sí Le podría dar otro y terminarlo, eh Sí El crescent Este momenta la vitalidad Bastante, además Bastante Pero perdería la armadura, ¿no? Perdería el 15% de armor Me he gastado todos los ahorros, eh Me da igual Me he cabreado, tío Me acabo de cabrear muchísimo Es que no sé cómo evitar las monedas del suelo A menos que pueda golpearlas hacia abajo Cosa que no sé Vale, vamos directos otra vez Uy, qué cabreo, tío De verdad, eh Qué enfado Si no perdiese tanta vida en la primera fase Es que... Vaya salto de dificultad este boss, eh Con el anterior La... La Nama La... La actuar en Nama Era facilísima Pero facilísima La maté a la primera, ¿no? Ah, no a la segunda 70 por golpe, eh Y tengo 100 y pico de resolve O sea que puedo coger alguna reliquia Buah, vaya hostias, pego Muertos Quitas de en medio, coño Vale, caminan hacia abajo Me devuelven el daño que he sufrido Con este al menos puedo hacer así Evitar algo Pero igualmente, eh Vale, por aquí nada El Glowing Ember está guay Pero me gustaría más el de la quemadura, tío Thank you Voy a perder como 30 de vida O 40 de vida Más o menos Vale, pero ahora mi ataque Aplica quemadura Lo cual es muy bueno Es un daño extra Cuando no puedes pegarle Eh... ¿Qué hay allí? Voy a dejar el pollo ahí Por si me pegan, ¿vale? Ay, el martillo siempre me... Siempre me... Me pega así, eh Me pega mucho a él Tiene muchas hitbox ¿No le pego? Tiene muchas hitbox El del mazo, tío Y siempre... Siempre acabo pegándome a él Sí, esta habitación No me gusta una mierda, tío Vale Estoy un poco tenso No os voy a engañar Estoy un poco tenso, eh Me gustan las parades secretas De este juego Son claras Sabes, se ven bien No como en el de Skull Skull ni las ves, tío Uf, casi cojo las monedas de veneno, tío Full yolo Vale, por aquí no es Esto me quita mi espada Nada, pero perdería resolve O sea, me daría el stock Que usábamos antes Con el personaje de antes Y 10% más de daño O sea, que no está mal Porque supongo que mantengo el daño Que tiene este personaje Con los básicos Coño Y ese ataque tan rápido Es la versión mejorada, ¿no? Que cabronazo Vale, el objetivo Yo creo Para poder matar a este boss Tienes que sufrir Muy poco daño, eh En la primera fase O sea, tienes que matarle rápido Y no perder mucha vida Porque si pierdes mucha vida Con mi putísima vida Ey, ¿qué es eso? A la bola de magma, ¿no? Ganan No me ha dado tiempo Vale Queda uno, ¿no? Ah, no, ya está ¡Ojo! One weapon One O sea, matar rápido Al falso Y luego Tanquear un poquito el cofre Y ya está Pero es que si llegas A la segunda fase Con mitad de vida o menos La parte de los venenos Es la peor Mira el puto mazo Cuidado Vale Cierto, ¿eh? No No se puede romper la moneda De veneno así Así que, ¿cómo coño Evitas esa parte? Con el arquero, ¿no? Con la plataforma del arquero Pero si no eres el puto arquero ¿Qué haces? Te comes una mierda Bien gorda Por aquí nada Cuatro mil de oro En nada ¿Por dónde es? Por aquí abajo ¿Cómo abajo? Hay que dar toda la vuelta No Por prisas Eso me pasa por prisas Pego un montón, ¿eh? Pego muchísimo Vale Explorado Eso también Me cae la moneda de veneno encima Porque me olvido de eso Ay Vale ¿Dónde coño está el boss, tío? Ya no me hace falta el insight Ya lo tengo Así que en cuanto encuentre el boss Pum Para adelante No jumping Vale, este me lo conozco Yes Así Una runa Dash rune O sea, ya la tenía, ¿no? Foder, macho La dash rune ya la tenía, creo Pese, pese Pese, pese Pociones no me vendrían mal, ¿eh? Vale Y polletes también Vale, aquí está el boss Cago en mi puta madre Perdón Lo siento, de verdad Soy un palabrotas Soy un palabrotas Lo sé Lo siento Ven aquí Pues me quiero regenerar la vida Que me falta, tío Así que vamos a buscar aquí A ver si encontramos Creo que aquí siempre hay una manzana Creo que ahí siempre hay una manzana Creo Porque todas las veces que he venido ¿Hay una manzana? Vale Por favor Un poquito de suerte Un poquito de habilidad, Harrier Cero tilt Ay, la ola de mierda No me acordaba de eso Vale, fase 2 ¿Qué cojones, tío? Vale Vale Tengo bastante vida Para el cofre Bastante Me ha dado vida Me ha dado 3 de vida Vale Ahí va Aprovecha el bug Vale Está muerto Está muerto, chicos Ya está Cómeme los cojones Cómeme los cojones Ahora sí, ¿no? Sube la garza Ya estaría Chicos Fin del contenido actual De Rogue Legacy 2 ¿Y ahora qué? Tenemos 10.000 de oro Ahora podría retirar al héroe Y ya está, ¿no? O podría Pues terminar de explorar esto Buscar dinero Antes de suicidarme Qué fácil este juego, ¿no? Solo me ha llevado creo que 30 episodios Buenas, Heria Aquí el Insight Que ya lo hicimos A ver cuánto más podemos sacar No ¡Ay! ¡Yuhuu! Pues ya estaría, ¿no? Todo explorado, creo Pues ¿qué hago, tío? Me suicido Voy a suicidarme Buen trabajo, Lady Lo que seas Aquí puedo suicidarme ¡Bam! Oye, oye ¿Esto cómo lo cruzo? No tengo ni idea, chicos Me está matando Por favor Ayuda, socorro Vea estaría, ¿no? Sir James Hemos subido Peso de equipo Nice Tú mismo Espérate, a ver Toma Toma Ay, mi nariz Perdón Diez Once mil de oro, tío Mira, y nos queda todavía Uno más de fuerza Y uno más de vitalidad Y esto sería ya crítico Y esto es crítico también Probabilidad de crítico Y daño crítico Y esto es probabilidad de crítico también Porcentaje Y esto, pues, más daño Esto no lo he usado ni una vez El arquitecto no lo he usado ni una vez Mira, quiero darle lo del resolve Runa El focus No, ¿qué era? ¿Qué era lo del resolve? Ay ¿Qué era el resolve, tío? Bueno, ganar más experiencia Que está muy bien Esto no se lo he dado ni una vez, eh Se lo voy a dar Oh, abajo hay algo Ey, ¿esto qué es? Ah, probaría encontrar Eter rojo Que nunca se lo he dado Y esto tampoco Pues se lo voy a dar Bueno, le voy a dar este Daño por... Bueno, voy a darle este Así Vamos desbloqueando Nuevas cosas Entonces, solo me falta por darle Uno a este Y... Ya estaría, ¿no? Todo lo demás está bloqueado Hay uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve talentos bloqueados Bueno, y me falta este también Así que nada, chicos Fin del contenido actual Espero que lo hayáis disfrutado El siguiente llegará Si no me equivoco Creo que es en... A ver Abril, marzo Abril, mayo Next content drop April, May 2021 Eh, el road map A ver A ver el road map Vale Far Shores Arcanic... Ah, mira, el siguiente ¿Cuál es? The Arcane... Ah, no, sí, ya está, ¿no? Sí Vale, el siguiente es Future update Ascension The Drift House More to come Vale, pues ya está Pues chicos, nos vemos en abril O en mayo, ¿vale? Espero que os haya gustado Chao No, no, no No, no No